Sí, va a tener mucho laburo en su juez asistente, y el otro lo va a tener en el segundo tiempo. Nos informamos con Mariano Tuerqui. Presenta Repuestos Tablada. La fecha número 13 de la B Nacional sigue mañana a las 11 de la mañana. Huracán Independiente, Rigado y a las 2. Armiento, Douglas, High, Pantel, Patronato, Las 4, Deportivo, Marlo, Cruzeiro, Norte. ¡Gol! 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 De defensa injusticia el Titi Milla, la tomada fuera del área, y boteó como en las viejas épocas de Chacarita, como haciendo gritar tantas veces a la gente de San Martín de espaldas al arco. Se dio vuelta, tiró el latigazo que iba abajo y al ras, se desvió en una pierna caprichosa que desvió la tensión de Monetti, que lo terminó agarrando a contrapierna, y a los 15 minutos de esta primera etapa la sorpresa invade al bosque. El halcón caprichoso se metió entre los árboles, y se anima a mostrarle su pico filoso a este lobo feroz, que ahora está dormido detrás de las ramas. 15 minutos de esta primera etapa lo hizo el oriundo de la capital federal. El de la camiseta número 9, el goleador de tantas tardes, Defensa y Justicia 1. Y nace en la plata cero Cristian, el piste y Milla el nombre del gol. Mérito 100% para Milla, decíamos en la previa, uno de los mejores delanteros que tiene la categoría. Un saque lateral, era tranquilo para que nuestro relator le dé al hombre de estudios centrales. Claro, la paró Milla, Barzostini atrás, media vuelta, furtivo, derechazo, la plota rosa en Blengio, se va contra el palo izquierdo de un Monetti sorprendido. Primero por el remate y después por el rebote, 1 a 0, solamente por Milla. Sexto gol de Cristian Milla. La tiene Nacho Fernández, lo va bajando para Lucas Litz, se rearma Gimnasia que busca tranquilidad, que busca la pausa después del sofocón que ha pasado con el gol de Defensa y Justicia. Oreja que va tocando pelota para Pereira, de punta y por lo bajo. Termina sacando el balón de fuerte, gira y lateral, corresponde a Gimnasia en ofensiva. Disfrutó la estancia, plaza entera inolvidable junto al río Uruguay en San José. Música, un golpe de cabeza, la pelota queda por ahí, no más le quedó el Nacho Fernández, le va a pegar. ¡Gol! 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 ¡Qué gimnasia de la plata, sí señor! Me estoy poniendo los pantalones porque el lobo está en el bosque y con un cerdazo impecable el pibe de Castelli la colgó ahí en el ángulo derecho del peregrino que apenas se animó a torcer el cuello para ver que la pelota ya descansaba en el fondo del arco. ¡20 minutos tenemos de esta primera etapa! ¡Un partidazo en el bosque lo hizo! ¡El burromén, el de la camiseta número 11! ¡El oriundo de Castelli! ¡Ginacio de la plata, uno! ¡Defuensa y justicia, uno! ¡Ignacio, el Nacho, Fernández el nombre del gol! ¡Qué hermoso! ¡Pero qué pedazo de gol! Otra vez una jugada intrascendente, un lateral Mussis le hace muy bien, Caño incluido y mete un centro bárbaro. Después le erra a la Saroni, le rebota a Quiroga y le queda afuera del área al zurdito, por alguien más intrascendente en los últimos partidos de gimnasia. Pero Ignacio Fernández le pega en su brazo tremendo, un golazo para este gimnasia 1, defensa 1. Segundo gol del ex-temper de Ignacio Fernández, ahora el campeonato gimnasia 26, Olimpo 24, independiente, arriba de 21. El colombiano Pecoda apresurado, si no era mano a mano con Pelegrino, que igual ganaba bien abajo. Y ahora le aguanta a Milla, toca para Velázquez, descarga para Quiroga, se va a meter en el área. Este era el centro como viene, no, guardó la pelota de Talá, se baila a la gordo en la línea blanca al final. La hizo bien a Quiroga para que se congratule con Raúl Gómez, le pegó a Milla, la media vuelta, golazo, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué defensa y justicia otra vez el Titi Milla, pero cuánto mérito de Claudio Aquino que la aguantó, que la guardó, que la escondió y cuando la soltó, la soltó para darse la anilla, que volvió a usar bien el cuerpo. Y de media vuelta se sacó un hombre de encima y ante la salida de Monetti se la cruzó al otro palo, a los 24 minutos de esta segunda etapa para que el estupor, ya puede ir del bosque para que defensa y justicia abra las alas y el halcón empiece a volar para pensar en otra cosa. Lo hizo el de la camiseta número 9, el oridundo de Capital Federal, defensa y justicia 2, sin nadie y esgrima de la plata 1, el Titi Milla el nombre del gol. Pero qué gran jugada Aquino, qué linda que la hizo, encima sacó a los dos centrales, porque el que le ponía el cuerpo era nada más y nada menos que Barzotini, el que iba a cruzar era Bolengio, lo dejó a los dos parados y después el pase para Milla, fue de cachetada, casi como diciendo Tomá. Y claro, el Tomá era para Milla el goleador, lo vio a Monetti, se la puso junto al cuerpo, por Aquino y por la cuota goleadora de Milla. Defensa y justicia, sorpresivamente por lo que marca la tabla, sorpresivamente por la actualidad de ambos. Pero claro, la historia dice otra cosa, la historia dice que defensa y justicia lo tiene de hijo al lobo. Ganaba bien, defensa 2 a 1. Séptimo gol de Milla en el campeonato, gimnasia 25, Olimpo 24, independiente, Ridadada 21. Recuperaba a Lazzarone, allá, allá, le daba pidiendo el jugador a Severo, sin embargo va tocando la pelota para que la tenga Guarino. Guarino por debajo va tocando otra vez para el jugador, Cardoso, Cardoso para Guarino, Guarino para Lazzarone, toca, defensa y justicia en el fondo, la saca en largo Lazzarone, no podía Milla pero sí Barzotini, en la mitad de la cancha la termina, recuperando a Marcelo Cardoso, abriendo esa pelota para que se venga Velázquez, ganó un velocidad y está defensa listo para el tercero, se viene Velázquez, nace el tercero, defensa y justicia, siempre Velázquez va a tocar otra para Milla, le pegó, ¡gooool! ¡Gol! Y defensa y justicia ya no es el titi, ya es el tri-tri Milla, el centro de Velázquez prosperó por la brilla, llegó al final de la cancha como mandan los libros, miró a ver quién llegaba y ahí estaba, Milla para abrir los ojos, para abrir a Monetti, para justiciar con piernas duras arriba, cuando Saga sacaba al 1 de gimnasia, allá arriba se la puso, el número 9 en su noche gloriosa, aquí en el bosque, defensa y justicia, está dejando moda media ciudad a la plata, ya lo hizo, el oriundo de Capital Federal, el de la camiseta número 9, defensa y justicia 3, gimnasia y esgrima de la plata 1, Cristian, el tri-tri Milla, el nombre del gol. Y qué buena jugada que hizo Velázquez por la derecha, un contragolpe tremendo, fue hasta el fondo cuando venía corriendo, deslizándose Lich, se la adelantó con la puntita del pie derecho, y después el pase para Milla, y qué lindo que es darle un pase a un goleador. Milla miró al arco, miró al arquero, abrió el pie izquierdo, la metió al lado del palo derecho, a cobrar, defensa y justicia, quiere empezar a liquidar el pleito, todavía no está nada dicho, pero ya sacó un par de goles de diferencia. Octavo gol de Milla en el campeonato, goleador del certamen con Velázquez y Rodríguez.